bueno bueno buena gente como dice que les va vídeo parte 1 de una bandeja torremesa marca audina que modelo este am 75 de 1974 de industria argentina bueno vamos a hablar un poquito de la bandeja esta bandeja era mía sí o sea son las cosas que tengo atrás de mi espalda montonadas si alguien se comunicó conmigo que necesitaba algo como esto que quería una bandeja para poner los discos arriba y verla a trabajar que caigan de forma automática y todo eso así que bueno busqué ahí a ver qué tengo para ofrecerlo y le ofrecí esto así que tiene cuenta con el sistema full automático obviamente con subástago reemplazamos ese de plástico ponemos este y acá acumulamos unos 5 y ni los 6 7 de los que entran bien y van cayendo de a uno a medida que van terminando toca el que siguiente y así hasta terminar todo los que están apilados acá y después se apaga la bandeja bueno este que volver a la vida 100 hacerle su limpieza está enterita no está degradada y detalles estéticos tiene esto unas raspadas por el que sólo por ello voy a solucionar yo lo voy a teñir un poquito ahí como para que no se note tanto bueno esto que es de la parte de acá abajo que lo voy a pegar pero está enterita si el acrílico tiene grasa pasear pase chorizo este pero bueno hay que hacer ese mantenimiento completo que cuenta con una bandeja galileo el modelo en este momento no lo sé que estoy en la búsqueda de estos modelos los modelos de la bandeja en sí no del modelo ya armado y estructurado si el modelo pertenece a audina que es una m75 bien pero cuenta con una bandeja de otra empresa que es audina que de industria argentina también pero tiene un modelo x que tanto rastrear todavía no lo encuentro pero ya lo vamos a encontrar en algún momento he encontrado los modelos de las otras y las que son más sencillas las que vienen por ahí con encastres de cápsula las de la línea philip o la edc y de 181 ahora philip 200 210 y ese tipo de encastres casi cambia un poquito cambia el brazo siempre con su contrapeso algunas y éste no lo tiene si es un brazo más o menos con tubo y el porta cápsulas desmontable pero este es ya de la línea más semi profesional se podría decir este que ya viene con esos detalles de contrapeso regulado y toda la cosa este porque porque estos modelos venían con cápsula magnética lo que están viendo acá es la cápsula original con la que viene este modelo que es una de 15 100 y usa una púa pica en red 100 este y obviamente este porta cápsulas desmontables sacamos todo esto y nos queda la cápsula en la mano con obviamente con el porta cápsula de plástico pero volvemos a encastrar este sí que bueno vamos a trabajar vamos a dejar bonita le vamos a hacer un esfuerzo full mantenimiento este y bueno y cuenta con esto que tiene esta traba con esta traba se queda ahí no tiene resorte no es un acrílico con resorte si es un acrílico que trabaja de esa forma y cuando lo vamos a cerrar que hacemos levantamos la patita y bajamos la bandeja bueno acá tiene el cable así que bueno lo que vamos a tener que hacer acá es la pieza general y mantenimiento a todo el mecanismo voy a ver cómo está la púa si la púa no está en condiciones a cambiar la nueva es así pero siempre por ahí trato de preservarla porque por ahí capaz que la bandeja ha estado abandonada pero la púa está impecable o sea está 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 reproducible los vinilos con eso el tipo de púa pero obviamente tengo que escuchar que una vez que lo escuche me voy a decir si es si está está linda la púa que es de diamante este y si ya el sonido es sucio no hay que cambiarlo así este bueno esto viene con los sistemas de audio por lo general con los este con los amplificadores de audina gt 500 at 510 y otros modelos si siempre venían asambleas con este tipo de bandejas y por eso viene con su ficha de bien bien de tres pines y su cable de voltaje de 220 volts este a ver si se los puedo mostrar por abajo siempre me gusta mostrar todos los los detalles que se pueda mostrar ahí la vamos a dejar paradita casi siempre es el tipo de bandeja vamos a encontrar este papel pegado abajo me trae la información el modelo de la bandeja que es una m 75 si este ya que hasta el año de fabricación y 29 del 4 de 1974 si bueno este papelito espero voy a pegar mejor para que quede ahí que es parte de la bandeja si bueno tiene el dos taquitos de goma si y tiene uno que está reventado así que ese vamos a tener que sacar este si no consigo otro igual me parece que lo voy a terminar cambiando todos y yo les pongo unos taquitos de goma que son un poquito más grueso si la idea es que esto quede suspendido no toque toda la superficie en la mesa así que esto le da un poquito de de amortiguación y no apoya porque también acuérdense que bueno hacer sea cápsula de cerámica o de magnética este si la si la bandeja toca completa en la superficie vamos a tener acoples si porque la mesa o la superficie donde esté la bandeja va a como no me sale la palabra no sería va a rebotar todo el sonido si porque si por ejemplo yo pongo esos bares a un volumen x la mesa va a vibrar y va a absorber parte del sonido si y eso se transmite a la bandeja si y por ende acople si por eso que siempre tienen que tener patitas de goma resorte entre otras cosas si pero la idea es que no esté toda la superficie apoyando la mesa si tiene que estar liberado por lo menos como en esos cuatro puntos algo por ahí que siempre se aprende este si que bueno vamos a trabajar con esto y vamos a poner cuatro patitas medias similares un poquito una miseria más grande y va a quedar bien así que hay que ponerle todo el cariño y el amor que se le pone siempre a estos aparatitos para dejarlo en condiciones y en algún momento vamos a encontrar el modelo de esta bandeja que es una galileo si éste estos modelos de galileos como les digo siempre han salido 10 años en el mismo modelo o sea 10 años la estructura si la variante que ha tenido han sido los brazos si hay diferentes modelos de brazos para poner diferentes tipos de cápsulas si bueno ya les dije es una bandeja full automática cuenta con con cuatro velocidades 16 33 45 y 78 y bueno tenemos manual y automático si con su prensa disco y su mariposita que yo le digo mariposita pero es un detector de vinilos a medida que cae así que bueno gente ahí lo tenemos siempre rescatando cosas de las que tengo atrás bueno en un día ya de estos días cuando esté un poquito más liberado de espacio vamos a hacer este el taller de juan paulo vintage que siempre ya hace rato que no hacemos uno así que vamos a mostrar cómo está todo el cuento atrás que tengo acá estoy tratando de sacar cosas y acomodar porque ya ni yo entro pero porque se me han acumulado muchos equipos y así que apenas ya empecemos a sacar sobre todo los que tienen equipos con parlantes que son los que me ocupan mucho espacio así que vamos a hacer un vídeo del taller de juan pide interacción así que bueno gente sería vídeo parte 1 de la restauración y lo vamos a dejar bien bonito y coqueto a nuestra bandeja giradiscos tornamesa de la perteneciente a la marca Audinac modelo AM75 de 1974 de industria argentina ya saben si les gusta la bondijita si les gusta el canal si les gusta todo lo que den denle en el like suscribanse, activen la campanita y compartan que siempre eso va a rendir y mucho nos vemos gente, se me cuidan ¡Gracias por ver el video!